La ciudad aún no tiene listo solo alumbrado navideño ni está previsto que lo tenga en fecha inmediata. Solo Lugo tiene un problema similar porque el resto de ciudades gallegas lucen ya la iluminación o la harán a partir de hoy mismo. Es más, varias villas de la provincia tienen ya puestas las luminarias. En Vigo hay alumbrado desde el día 1 con 300 calles decoradas. En Acoruña han sido más madrugadores y desde el 27 de noviembre está encendido el sistema de iluminación, que este año ha sido con LED, lo que supone un ahorro de casi un 30% en la factura eléctrica. En otras ciudades como Santiago, Ferrol o Pontevedra está ya todo listo y hoy mismo será el encendido oficial. En Lugo, por el contrario, se espera que esté dispuesto la semana que viene. En Ourense la concejala de Comercio, Juana Geitos, dio por hecho la semana pasada que estaría estos días resuelto el trámite de adjudicación de los trabajos de iluminación y que el día 12 se procedería al encendido, aunque esa fecha no está asegurada.